Somos punta de granza en este proceso de cambio, que avanza el progreso como ondas de audio, con núcleos endógenos como Tuna del Fuerte, que más que un espacio, hoy somos un frente. Y estamos comprometidos con arte y cultura, difundiendo desde Radio Verdura. Hoy la idea se propaga por todo el país, organizando colectivos con un solo fin, de romper el silencio que ata por dentro, matando el desprecio a punta de talento, porque todo está aquí, en la patria que mambo, en un pueblo repleto de artistas urbanos, armados con el mejor escenario para la guerra, micrófonos, cámaras y grabaciones caseras, combatimos la ignorancia desde nuestras trincheras, brindada de esperanza, avanza con hechos tangibles, porque redada y otro beta es posible. Hola, soy John Aya, soy de Brasil, acabo de llegar ahí en Venezuela, aquí, bueno, está muy bien, estamos nos orientando, un saludo ahí a Fundación Nativa, estamos juntos. De Brasil vengo de un colectivo que se llama Onibus Hacker, que es un bus, que es un laboratorio móvil de cultura libre, cultura digital, donde hacemos invasiones en ciudades, con acciones culturales, políticas y todo. Somos parceros del Fuera del Eje, para Dueso, y aquí estamos colaborando con la construcción de la red, estamos todos envolvidos en la integración en América Latina. Llegate, llegate, estamos aquí en la tienda Calagra, que es la tienda de Tionel Fuerte, es la tienda tuya y es la tienda de todo. Estamos aquí con los productos Ironland, las pinturas para los grafiteros, estamos con los productos de Real, los productos que hacen los colectivos como tú, que hacen bien Tionel Fuerte, que pertenecen a la red de textos, incluso la artística, y es para que te llegue. Hola, mi nombre es Rafael, soy de Fuera del Eje, que es una red de cultura independiente de Brasil, con casi 150 puntos por todo el territorio, y acá estamos enredados con Fundación Nativa también, haciendo mucho intercambio cultural Brasil-Venezuela, y también conociendo a los hermanos, haciendo el arquitecto. Está muy bueno y vamos a quedar algunos días acá conociendo todo. De parte del sur, a todos los palistas afrodescendientes, mira, nativas, y nosotros de parte de los afrodescendientes del sur, les queremos decir lo siguiente, delante de ustedes nadie, solamente la cabeza de tu caballo, tu muso enredado. Soy Kari, del colectivo La Nueva Cacique de Guanare, portuguesa, perteneciente también a la Red Nacional Redada. Bueno, estamos aquí terminando el Encuentro Nacional de Redada, muy complacida con todos los frutos que hemos dado durante este año, y bueno, seguimos el contacto para seguir fortaleciendo la orgánica de esta gran red a nivel nacional, y un saludo y una fraternidad pues para los compañeros de Nativa de 40. Bueno, mi gente, estamos aquí en el Canal Fuerte, de haber llegado del segundo encuentro Nacional de Redada, ya se consolidó la red de acción y distribución artística, ya somos un coñazo de locos más que se han unido a esta fuerza, estamos un poco cansados de ver tantas jornadas de trabajo, tantas, tantas, tú sabes, aquello, mi hermano, entonces la idea es que de hoy pues cada colectivo salga para su point, su espacio, y empecemos a elaborar esos proyectos que damos por elaborar, a consolidar esa red. Estamos aquí con los paneles Fundación Nativa, yo vengo desde Barina, Ciudad Arepa, perteneco a un coñazo colectivo que está en Barina Activado, bueno, mi gente, Arepa, Los Ojos, el Canal Fuerte, el Otro Veta, el Estudieros, todos somos una sola voz, mi gente, que nos hemos unido para conectar el sistema y hacer cultura de una nueva forma, de una nueva forma, de una nueva coñazo, llévalo, pues. Sí, yo soy Caio, soy de fuera de hecho, Brasil, y estoy acá en Venezuela para apoyo de la construcción de la edad, de sus colectivos, y tomando apoyo como personas de la economía activa, de la Senda, y nosotros, personas que estamos haciendo construcciones a partir de la cultura, pensando cultura como transformación social, estamos juntos. ¡Lucha, paz, amor y resistencia! 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 Desde que nacimos estamos pensando en Venezuela y desde que nacimos incluso hemos pensado en el mundo. Y es bastante tranquilizante el hecho de que estén tantos hermanos como los que están aquí pensando lo mismo que estamos pensando nosotros igual pero en todo el mundo. ¡Lucha, paz, paz, paz! ¡Lucha, paz, 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 existencia! ¡Lucha, paz, paz, paz! ¡Lucha, paz, 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 paz! ¡Suscríbete al canal!